¿Qué es el segundo día de rodaje? Que sigan aportando ideas porque esto está siendo algo muy guay, muy genial y que entre todos podemos hacer algo que quede muy muy bien y yo creo que va a quedar muy bien esto. Un besazo muy grande para todos y que a seguir dándole de fuerte con la wikipeli. La experiencia ha estado muy interesante, ha sido como comerse un canapé de cine. Mira quién está aquí. Este tío haciendo de muerto, vamos. Me voy a caer, está en 300. Este tío dirigiendo, genial. Yo también dirigiendo haciendo de muerto, impresionante. Bueno, primero darle gracias a todos los co-directores por haberme elegido como actor devorado y bueno, animar a todo el mundo a que pruebe esta experiencia porque la verdad es que está muy bien poder ver tus opiniones, luego plasmadas en la pantalla. Y nada, a seguir de todos para adelante. Nos ha demostrado que a nivel de interpretación, toda la gente que ha colaborado en la wikipeli deja mucho que desear. Como mostrar a un botán. Nada, este es broma. Este es broma, entre otras cosas porque todavía nos faltan cosas por rodar. No ha demostrado toda su valía, pero hace el cine es más fácil de lo que parece amigos.